Elmuth Sequeira Castro se encontraba en la esquina noroeste del parque de Guadalupe como todos los días vendiendo lotería cuando un hombre con casco y armado lo encañonó para robarle su maleta donde llevaba billetes de lotería y dinero En este video se aprecia donde Sequeira Castro de camisa de cuadro se intenta huir No obstante el asaltante con el casco y con arma en mano lo persigue y le dispara en tres ocasiones Sequeira Castro cae tendido sobre la acera El sujeto recoge el maletín y oye en una motocicleta Además se sabe que había un carro rojo esperándolo Sequeira falleció en el lugar por más de que la Cruz Roja intentara revivirlo Si usted logra identificar o reconocer a esta persona comuníquese al teléfono 808-645 del OIJ o bien al 2295-3373 Sequeira Castro tenía varios años de trabajar en esta esquina